Los dos centrales más habituales y titulares de Chiqui de Paz desde el inicio liguero, Boris y Jeffrey, ya están restablecidos de sus respectivas lesiones y parece que estarán a disposición del míster para el partido del domingo si no hay recaídas en el entreno de mañana y del sábado. Hoy ambos completaron todo el entrenamiento sobre el sintético de Miranda y al final del mismo confirmaban ante nuestros micrófonos que las sensaciones son muy buenas. La verdad que esta semana es el primer día que ya estoy con el grupo haciendo con balón y todos los ejercicios y la verdad que me encuentro bien. Pensé que igual me iba a encontrar peor porque son lesiones fastidiadas de que parece que estás bien y puedes notar una molestia pero hoy la verdad que es algo contento y bueno todavía quedan días para seguir entrenando y esperar pues estar en buenas condiciones para el domingo. Sí, bueno, empecé el lunes con unas molestias aún pero poco a poco pues estoy mejorando y hoy ya podía ser todo y ya estoy bien. O sea, estoy bien, tengo molestias pero son aguantables. Boris sufrió la semana pasada un pinchazo en el gemelo y se perdió el partido de Crucio. A través del ordenador vio el partido y a pesar de no estar allí tiene rabia contenida para este domingo solventar el choque ante el Orense y volver a la senda de la victoria. Sí, está claro que nosotros venimos ahora pues de una derrota que quieras o no te duele pero que son cosas del fútbol. Ahora hay que pensar que tienes un partido nuevo contra un equipo que está también ahí arriba que va a ser un equipo muy difícil pero yo creo que nosotros estamos bien, estamos en buenas condiciones de sacar el partido adelante y sobre todo en casa, intentar que no se nos vayan los puntos y por eso yo creo que el equipo está mentalizado que hay que salir a por todas. En frente está el Orense, un equipo que al principio tuvo problemas para salir a competir pero que fuera de casa es uno de los reyes del empate ya que de los siete partidos fuera de Ocouto empató en cinco ocasiones, perdió en Luanco y la semana pasada consiguió su primera victoria de domicilio en Vallecas por 0-2. Además llevan cinco semanas sin perder y cuentan en sus filas con Jona, un joven delantero de 23 años que comparte el pichiche de la categoría con Aridane con 10 tantos en su haber en 14 partidos. La verdad que no sabían si iban a empezar o no porque tenían muy pocos jugadores pero bueno son cosas del fútbol, también nosotros yo creo que nadie apostaba por nosotros y sin embargo estamos donde estamos por méritos nuestros y yo creo que hay que tenerles en cuenta ahora a este equipo porque yo creo que bueno por lo que están diciendo de ellos que tienen muy buen equipo y como tú bien dices pues fuera de casa solo han perdido un partido y que habrá que tener cuidado pero nosotros también en casa estamos fuertes, estamos bien e intentar sacar el partido adelante. Por su parte Jeffrey lleva un mes fuera del equipo después de lesionarse en Tenerife y por fin esta semana ya está a disposición de Chiqui ya que ha entrenado el ritmo de los demás y ha acelerado plazos para volver. En principio pues tuve la suerte que era menos lesión de lo que pensábamos pero hombre es un mes que se hace muy largo pero bueno yo he estado todos los días yendo al fisio tratando y cortando plazos para recuperarme más pronto y bueno pues hoy ha cumplido todo el entrenamiento y estoy bien y contento. En este mes que ha estado fuera reconoce que vio el equipo muy bien aunque sufrió porque en la grada sufre más que en el campo y aunque desde Orense dan como favorito a la Viles, Jeffrey cree que en esta categoría no hay favoritismos. Bueno no quiero hablar, somos dos equipos de once más el banquillo y tres árbitros pues hay que luchar. Naya también volverá a la lista de convocados ya que a pesar de que no terminó el entrenamiento de hoy las sensaciones en su tobillo son buenísimas, no como Ito que seguramente se perderá el partido debido a sus problemas musculares. La mala noticia de hoy es que Gerardo se retiró del entreno con un pinchazo en el aductor y por lo tanto sería duda para el partido del domingo que será en el suelo de puerta a partir de las 12 del mediodía.